Turistas Cuando viajamos, usamos los recursos del lugar de destino, nos bañamos en los ríos o en el mar, consumimos agua, caminamos por bosques, paseamos por las calles, admiramos la cultura. La comunidad que reside en esa ciudad o pueblo nos comparte sus bienes comunes. ¿Te has preguntado alguna vez los efectos negativos que pueden ocasionar tus viajes? Efectos sobre el agua, el patrimonio cultural, sobre el aire, el bienestar, la equidad de género o sobre el encarecimiento de la vivienda. Todos estos bienes no son de nadie y al mismo tiempo son de todas y todos. Preparando la maleta ¿Recuerdas tus últimas vacaciones? ¿Estás pensando en la próxima escapada? Te dejamos soñar. Mientras tanto, te invitamos a viajar en clase turista responsable. Prepara tu maleta. No puede faltar Equidad de género Diversidad cultural Derechos humanos Medio ambiente Cuando viajamos en clase turista responsable Antes de partir, nos informamos del destino escogido Utilizamos medios de transporte menos contaminantes Respetamos los espacios naturales, la flora y la fauna Comemos platos típicos y compramos productos locales y artesanos Cuando salimos del alojamiento, apagamos las luces y el aire acondicionado Denunciamos la explotación laboral, sexual y la trata de personas en el turismo Para recordar El turismo responsable no es un tipo de turismo más Como sol y playa Cultural o rural Propone unos valores para que toda la actividad turística se realice desde la responsabilidad Y la sostenibilidad social, cultural, ambiental y económica Implicando a empresas turísticas Administraciones públicas Organizaciones sociales Ciudadanía Y por supuesto a ti, turista El turismo responsable denuncia la desigualdad de género y la marginación de las mujeres en muchas partes del mundo Viajar es una oportunidad para conocer culturas Y si es en clase turista responsable, es bueno para todo el mundo Residentes, turistas y para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!